¿Qué hizo? Dani Alves continúa detenido en el penal Brains 2 desde el pasado 20 de enero luego de ser acusado por un presunto abuso sexual cometido a una joven en la discoteca Sutton, Barcelona. El deportista ya modificó su declaración varias veces y además se le ha negado la libertad condicional, justificando que tiene un gran poder económico. Lo cierto es que el brasileño ha sido recibido como uno más por sus compañeros del penal. Todos le piden autógrafos y camisetas mientras espera que se resuelva su situación. Si bien Dani Alves ya sabe qué es lo que está permitido y qué es lo que no, las autoridades lanzaron una fuerte advertencia contra él por un comportamiento indebido. Sucede que el exjugador del FC Barcelona I fue advertido por organizar una liga de fútbol que revolucionó al resto de los reclusos. Respecto a este tema, Dani Alves estaba ilusionado con participar en un torneo entre cárceles organizado por la ARFEF. Sin embargo, el penal Brian's 2 no se anotó. Pero la nueva advertencia se da justo en un ambiente de carnaval. Dani Alves improvisó una batucada en su celda golpeando con ritmo todo lo que tenía a mano. Entonces los trabajadores abrieron la puerta para recordarle que no eran horas ni lugar para fiestas, comentaban los medios que informaron la noticia. Dani Alves brinda nuevas declaraciones. Además de explicar la situación de lo visto en las cámaras de seguridad, Dani Alves dio más detalles sobre lo sucedido esa noche de diciembre cuando Bruno Brasil lo invitó a la discoteca Sutton para divertirse juntos. Esas chicas vinieron a nuestro reservado, pero nosotros no insistimos, ni el camarero a ellas aseguraba. Fue allí cuando se dio la invitación de Dani Alves a la presunta víctima, donde aseguró que fue con el consentimiento de ambos, le dije de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro. Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo. Cerró.